Con 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 Yo tuve un amor que se llama Pusey Yo tuve un amor que se llama Pusey Se casó con Abby porque la abandoné 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 Me había prometido casarme con Con Me había prometido casarme con Con Pero fue de ti, a mi me confundió Pero fue de ti, a mi me confundió Pero fue de ti, a mi me confundió A mi me confundió Pusey Pusey Te quiero todavía Pusey Pusey Ay mi puse, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no es